¡Atención! Que vienen dos nuevos grandes cheques de estímulo por valor de $1,400 dólares. ¿Cuándo vendrán? Le contamos. Quédese hasta el final del video. Suscríbase al canal. Muchas gracias. Bienvenidos. Siguen apareciendo más sorpresas por la victoria del gobernador de California, Gavin Newsom, en el referendo de revocatoria que se presentó últimamente. Y es que revela que un factor para la victoria de Newsom es el grupo de votantes latinos que participaron a última hora. ¿Pero por qué sorprende tanto este dato? Pues hasta hace unas semanas se creía que los latinos no eran un factor en el resultado de la consulta popular para Newsom, para que éste permanezca en su cargo. No obstante, según una nota publicada en el diario The New York Times, el intento de los últimos días por despertar el interés del votante latino dio frutos al demócrata cuando a última hora salieron a votar a favor del no, con lo que el gobernador permanecerá en su cargo. Las encuestas a boca de urna sugieren que los latinos constituyeron aproximadamente el 24% de todos los votantes en la revocatoria. Y alrededor del 60% de estos votantes latinos estaban a favor de mantener al gobernador en su cargo, aseguró el diario. En el condado de Orange, por ejemplo, aproximadamente el 83% de los votantes latinos emitieron su voto en contra de la revocación. Mientras que el condado de San Diego, ese número se estimó a un 79%. Según el Latin Public Policy Institute, citando por el periódico, la victoria de Newsom es en el referendo que preguntaba el sí, debió salir o permanecer en la gobernatura de California, ha sido considerada como un paso importante para los demócratas en las elecciones de medio término de 2022, en las cuales estará en juego 34 curules del Senado y todas las del Congreso. Adicionalmente, algunos analistas creen que influye favorablemente la agenda de ese partido político y hasta la campaña de reelección de Joe Biden. Si es que se anima, las autoridades electorales tienen un plazo de 30 días para verificar las boletas y el resultado final se tendrá hasta el 22 de octubre, lo cual validará el amplio margen en el conteo preliminar. Pasando a otro tema, y uno muy lamentable, le contamos que la pandemia del coronavirus sigue dejando récords funestos en Estados Unidos. Una de cada 500 personas ha muerto de COVID-19, desde que comenzara la crisis sanitaria hace un año y seis meses. En total han fallecido por esta enfermedad 663,913 personas. Según los datos de referencia de la Universidad Johns Hopkins, esta semana se comenzó a instalar en el emblemático National Mall de Washington D.C. un homenaje a los fallecidos por la enfermedad. Más de 650,000 banderas blancas plantadas en el césped que recuerdan a las banderas de Estados Unidos junto a las tumbas de los veteranos en el cementerio de Arlington. A pesar de que hay vacunas disponibles para todos los mayores de 12 años, desde hace meses las muertes diarias del COVID-19 están subiendo de nuevo en el país. La amplísima mayoría de estos casos son de personas que rechazaron recibir sus dosis. Se calcula que un 46% de la población no está inmunizada y a diario fallecen una porción de 1,500 personas. En otras noticias señalan que nuevos cheques de estímulo podrían darse ya que una posible reforma fiscal podría recaudar suficiente dinero como para enviar al menos dos rondas adicionales de pagos directos de 1,400 dólares. informó el medio de comunicación The Sun. De acuerdo con el Business Insider, tras la aprobación del paquete de gastos internos de 3.5 billones de dólares del presidente Joe Biden, los demócratas podrían estar listos para redactar un nuevo paquete de gastos sociales masivos que incluye pagos directos. Pero, ¿cómo se financiaría este proyecto? De acuerdo con el medio, este ambicioso proyecto podría financiarse con el aumento de los impuestos a los contribuyentes más ricos, inversores y a grandes empresas. El presidente Biden propuso aumentar una tasa corporativa del 28%, una tasa de 7 puntos por encima de la actual de 21%. Según Kylie Pormelau, el experto en impuestos del American Enterprise Institute, los cambios fiscales podrían recaudar cerca de 800 mil millones de dólares. ¡Wow! ¡Un mundo! ¡Una montaña de dinero! De aprobarse una nueva reforma fiscal recaudando los 800 mil millones de dólares, el gobierno federal podría financiar dos nuevos cheques de estímulo, más de 1.400 dólares, similares a los que la mayoría de los estadounidenses han recibido tras la pandemia. Bernie Sanders dijo que una multitud en un anfiteatro al aire libre en West Lafayette, indiana, mis colegas republicanos les están diciendo a todos que Bernie Sanders y los demócratas van a subir los impuestos. Y agregó, tienen razón, se los vamos a subir a las personas más ricas de este país. Muchas gracias, amigas y amigos. Por favor, suscríbase a este canal y le esperamos en el siguiente video. No olvide que si usted quiere convertirse en preparador de impuestos, aquí le dejo el enlace, el link de donde puede hacerlo. Aprenderá a preparar profesionalmente y será el inicio de su nuevo negocio. Muchas gracias.